La cavidad oral es un escenario de trabajo que por regla general es de visibilidad bastante reducida. Por ello disponemos de tecnologías que nos amplían, magnifican el campo de visión, tales como el microscopio dental o las lupas. En lo referente a las lupas, disponemos de diferentes grados de ampliación, pero por regla general solemos utilizar aquellas que nos aportan entre 2,5 o 3,5 aumentos. Estas herramientas nos vienen muy bien para cualquier tipo de tratamiento, pero siempre van a resultar de mayor utilidad en aquellas intervenciones donde necesitemos de mayor destreza o tengamos peor visibilidad, tales como pueden ser tratamientos de endodoncia, cirugías mucogingivales, obturaciones en pastes, en dientes muy posteriores como puedan ser las muelas del juicio y también estamos viendo en esta última época donde estamos estresados, estamos apretando más los dientes, nos vienen muy bien para detectar este tipo de fisuras que en muchas ocasiones no vemos con ningún otro tipo de tecnología tal como pueda ser un escáner o una radiografía. Es cierto que su uso no es esencial para garantizar al paciente el éxito del tratamiento, pero dado que aporta al odontólogo un mayor campo de visión y mayor información del campo operatorio sobre el que está trabajando, podremos ofrecer al paciente tratamientos más conservadores con sus dientes, mayor predictibilidad en los resultados y podremos acortar tiempos en el tratamiento y por ello hacerle al paciente la intervención un poquito más cómoda.